Mural Ecuador de Osvaldo Boyasamí De la patria como océano de mezcla a Ecuador and frame Del arte nacional a art in motion Osvaldo Boyasamí nace en 1919 en Quito, Ecuador y muere en 1999 Boyasamí es considerado uno de los más importantes pintores latinoamericanos del siglo XX Comisionado por el gobierno ecuatoriano a finales de los años 40 Boyasamí crea la obra Huacañán, el camino del llanto, The Way of Tears en 1952 El Mural Ecuador hace parte de esta obra junto a 103 cuadros y tres retratos Los 103 cuadros se dividen en tres grupos temáticos Indios, mestizos y negros Cada tema está asociado con un paisaje ecuatoriano La montaña con los indios, Quito con los mestizos y la selva con los negros Los tres retratos son de José Miguel Boyasamín, su padre De Benjamín Carrión, el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Mecenas de Boyasamín Y un hermoso autorretrato El Mural Ecuador combina los tres temas étnicos y está compuesto por cinco paneles móviles El conjunto pictórico Huacañán fue creado durante el periodo presidencial de Galo Plaza Lazo Entre 1948 y 1952 La guerra entre Ecuador y Perú provocó una severa crisis política y económica en Ecuador El presidente Plaza Lazo promovió políticas de higiene, educación, cultura Y realizó el primer censo nacional de 1950 Con estas políticas se anunciaba la entrada de Ecuador a la modernidad Una modernidad sin razas, la modernidad mestiza El censo de 1950 no utilizó categorías raciales La nación ecuatoriana fue definida con la categoría de mestizo Se pensaba que las categorías raciales estaban relacionadas con el racismo Y que afectaban la unidad nacional En 1944 el gobierno crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana Que tenía la misión de patrocinar las artes y la cultura nacional Benjamín Carrión comisiona a Boyasamín la realización de Huacañán Como una serie de pinturas representativas de la nación ecuatoriana Sin embargo, Huacañán nos presenta figuras monstruosas, desgarradas, fragmentadas y violentas Y la obra misma está dividida en tres grupos étnicos En otras palabras, la obra contradice la idea de integración y de una nación sin razas Carrión indicó que el mural Ecuador representaba pictóricamente La mezcla o integración armónica de toda la población ecuatoriana Por encima de las diferencias y contradicciones raciales y sociales A mediados de los años 50 El mural pasó a la colección privada de la primera esposa del pintor Maruja Monteverde En 2008, ella donó el mural a la Fundación Boyasamín Hoy, el mural Ecuador está enmarcado y expuesto en el Museo Capilla del Hombre En la ciudad de Quito El marco inmoviliza el mural No permite recombinarlo Buen pintor y malo en matemáticas Boyasamín calculó solamente 150 posibilidades de combinación del mural Hoy sabemos que el mural Ecuador tiene numerosísimas posibilidades y combinaciones que el artista no calculó El mural Ecuador no muestra un espacio de mezcla armónica No muestra la Nación Unida o mestiza El mural muestra fragmentos y conflictos que no pueden ni deben ser enmarcados En el 2013 se crea el grupo de investigación Ecuador Unframed Dynamic Arts and Radical Democracy in a Mural by Osvaldo Boyasamín Dirigido por el profesor Carlos Jauregui y respaldado por la Fundación Boyasamín y el Calloc Institute Mediante una reinstalación dinámica y a través de un programa multimedia El mural es liberado de su marco Y podemos tener la experiencia de sus múltiples posibilidades de combinación Este programa permite que las imágenes de los paneles se proyecten en una pantalla Las imágenes que se proyectan están constantemente en movimiento Y pueden también ser combinadas por el público de manera interactiva Ecuador Unframe permite pensar la nación y la identidad nacional como una serie de instalaciones temporales En constante cambio, donde la negociación de los conflictos es más importante que la supuesta armonía nacional El conflicto y el cambio son importantes en el arte, lo mismo que en la política Así, el mural Ecuador entra en diálogo con los desafíos que enfrenta un Estado Para constituirse a través de la diferencia y la diversidad El mural móvil fue diseñado como un dispositivo sincrético Un artefacto que combina y recombina las diferencias En el 2014 nace el proyecto Art in Motion Que permitirá a un público amplio el acceso a la obra de Guayasamín y a la exhibición dinámica Art in Motion organiza actividades pedagógicas relacionadas con la experiencia indígena Identidad, derechos humanos, opresión, política, violencia, paz, desigualdad, diferencia, razas y democracia Estas actividades se realizarán en diferentes universidades de Estados Unidos y en otros países La instalación dinámica del mural Ecuador será exhibida permanentemente en la Fundación Guayasamín Nosotros queremos que los visitantes desenmarquen Ecuador y pongan el arte en movimiento We hope to inspire visitors to unframe Ecuador and to put art in motion Yo quiero que a mí me entierre como a mis antepasados Yo quiero que a mí me entierre como a mis antepasados En el vientre oscuro y fresco de una valsita del barro Me entierre como a mis antepasados Y ahora yo quiero que a mí me entierre como a mis antepasados